Después de un día intenso, me gusta llegar a casa, relajarme y disfrutar de mis espacios sin preocupaciones. Por eso, elijo Pirca Stone. Vos también podés disfrutar de las ventajas de Pirca Stone. Pidí a un asesor que te visite sin cargo y que te muestre la solución que mejor se adapte a tus necesidades. Ellos se encargan de todo y vos no tenés que ocuparte de nada. Llámalos, como hice yo. Pirca Stone. Soluciones de diseño y vanguardia. Vivir tus espacios.